Ay, me encanta, me encanta este mapa, me encanta, ¿no? ¡Corta, corta, corta! ¡Vander, corta! Bueno, por aquí hay peña, ¿eh? Uno fuera. Vale, creo que... Creo que esto está limpio. ¡Yuuu! ¡Qué buena, tú! ¡Vuelvete a tu patria, cabrón! ¡Cuidado, disparo, disparo, disparo! ¡Piciferro! ¡Adiós, pici ferro! ¡Salga del tanque! No quiero matarlo, salga del tanque. Es que no tengo granadas. ¡Uy, el italiano! ¿Tienes amunición? ¿Tienes amunición? ¿Tienes amunición? ¿Smoke amunición? Sí, me pongo la... ¿Smoke amunición? Ok. No, infantería no. Pero este tío se mueve mucho. ¡Fuera del tanque! Sí. ¡Fuera del tanque! Aquí estamos mi amigo italiano y yo cubieros en el tanque. Maldición, todo... ¡Madre mía, esto! Intento poner una mina. ¡Hostia, Laura! Ven a ver esto, tía. ¡Hola, bombardeo! ¡Oh, Laura! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Vale, vale. Está bien. Ya, ya te he visto poniéndola antes de adiñarla. ¡Oh, no te disparan! ¡Oh! Dos, dos, cagáchete. Que te están disparando. Aquí, donde estoy. ¡Ira por él! ¿Te han matado? ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Rápido, ponme los supplies! Acaban de matar al que iba por los supplies. Quitadlos, ¿eh? Vamos a quitarlos. Se están llevando el punto. Quitándolos. Ahí, en mi fin, ya ha salto a uno. Me va por el muro. ¡Me disparan, hostia! Vale, los veo. ¡Vienen por ahí, por ahí, por ahí! Por aquí. Cuidado por aquí, ¿eh? Que los he visto ahí. Por aquí. Mira, te han tirado una granada. Piceferro, granada. Ya, ya, ya. Va, tío. He matado a uno. He matado a uno que estaba en la casa. Estamos perdiendo Si Pues ahora nada Detrás de la casa ha visto peña Defendiendo En el río, en el río Hay gente aquí en la casa Opis fuera, dos opis fuera Dos opis fuera, casa despejada Uff, me ha librado uno de milagro Dos fuera Dos opis fuera, cuatro tíos fuera ¿Dónde? ¿Dónde? Píneamelo Artillería, ¿en serio, tío? Bombardeo, creo Bombardeo, eh, cuidado Bombardeo, chicos, bombardeo Cae bombardeo suyo, creo, eh Si tiras una granada de mano a la mina Te lo cargas Cerca de él Y luego le coges Y le pones Le tiras una granada de mano Y la mina explota Muerto ese que me ha dicho Es que lo tengo Granada, granada Han disparado por todas las partes Dos muertos Pegarle de lejos A mi derecho, o sea, a la izquierda Matao, matao al tío, el tío lo ha matao Estaría buscando el Gary seguramente Puto ligero Chicos, los tanques están marcados Que voy a... voy con el tanque solo Vale Vale Ah, van al Gary Va a disparar, va a disparar Hizo boom Tengo camión de suministro No, este rato He estado ahí solo Estoy jodido, eh Tranquilo, sin más Vale A ver si le tal Tiene mucha gente alrededor Por dejar tu Chris ahí Montamos un carril de ataque Espera, espera, espera Que tengo aquí un camión atrancado Si tenéis algún ingeniero en vuestra squad Queda ganados en el sector central En 5 o en 6 A ser posible en 5 Se me escapa el camión Lo escucho Creo que busca un camino para cruzar No sé qué hace ese pavo Se ha metido al agua Se ha trancado Se ha trancado en el agua Se lo atontó, tío La marcha para atrás Ahora marcha para adelante No sé qué hace, tío Se va a ahogar Vale, muerto El camión muerto Viene un ligero Viene un ligero Este novio siguió por el camión No está tan lejos Lo tenéis ahí Lo mismo lo ves a lo lejos Mira, se ha parado Se ha parado Lo tengo aquí parado Está aquí Revientas, con uno lo revientas Vale, vale Pero tienes que... Vale, se mueve Poco, se mueve poco Está como colocándose Si le das desde mi posición Te lo funcas Lo tienes aquí Lo tienes tú Asegura el tiro ¿Vale? Ahora O sea, que no tardes en cargártelo Hay infantería Un tiro en el culo Y fue Dale ahí Espérate Que se colocará ¡No! Buena, buena, buena Hay infantería enfrente, ¿eh? ¡Hostia! Duke enfrente Duke enfrente Vale, tengo Duke Si sales en el garrí Verás tanque Duke ¡Laura! Vamos a morir Nos han quitado el opi Nos han quitado el opi Aguanta, aguanta, aguanta Duke ¡Móveros, móveros, móveros, móveros! Pongo granada De tanque Ahí, mira Me ha visto Le he echado humo, ¿eh? No va a ver, ¿eh? Duke, no va a ver Está tocado Si le pegas un tiro ¡Hostia, te ha matado! Espera, espera Lo actualizo No, 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 no ¿Ah, sí? Salir y volar Salir y volar A ver Tíralo humo Rugol, rugol Tíralo humo Que está campeando mi opi Tíralo humo Marco, Gary Están cayendo supplies Marco, Gary Aguantad Joder Me ha matado A mí ya Con la carrera Que me he pegado Para cargarme el camión Me vale La carretera Creo que no hay más Más castigo Eso está destruido Estás preguntando Está destruido Buena captura, chicos Vamos por megaturisos Tiro el eje Por este de calentar Voy a tirar supply Para que me te deis la red Otro tanque No, el que he visto moverse Era un pantera Camión, 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 camión Camión Estoy muerto Laura, el conductor Se ha atacado Se ha atacado No, me ha matado En mi cuerpo Hostia ¿Desde dónde es Vander? No pasa nada Hay gente Cuidado No va a acercarme más A lo oís Gente al otro lado Creo O no ¿Ha caído? Sí, está Al otro lado Aquí, aquí, aquí Me disparan Duque, otra más Me hace que me mate Y así saldré con más Laura, a tu derecha Por el camino pasado Tengo un OPI, lo quito OPI fuera ¿Marca reconocimiento? ¿Esa del ligero es exacta? Estaba, estaba Ya no Vale En mi cuerpo Cerca Buena esa Joder, otro cargador Me cago en San Para atrás Hay OPI, OPI, OPI OPI en mi cuerpo OPI en mi cuerpo OPI y peña Dos tíos Tiro humo y veo con granada Van para allá la granada Cuidado Wolverine Granada OPI rojo OPI rojo Nuestro Vale Vale Salgo a ver Si lo puedo Tengo peña aquí Quito los pies este Muerto Por aquí limpio Por aquí limpio Tengo uno aquí, tengo uno aquí Muerto 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 Pues ya nada, trotarse Para acá Cuidado chicos Muy buena GG chicos Muy buena Si señor 2620 No del todo bien Pero bueno Not bad Nadal